Muy bien hermanos, en la primera hora estudiamos algo de la, de capítulo 17 de Éxodo y el problema de atalcar, atalcar con Dios, de no aceptar lo que Dios manda. Ahora déjame mencionar otra vez las palabras que hemos oído, Mara, Masa y Meribah o Meribah, yo creo que en el hebreo siempre ponen el acento en, en el último, como se llama, sílaba, sílaba, pero en la palabra Mara tenemos la palabra amarga, la prueba fue una prueba amarga, las aguas eran amargas, pero también la experiencia fue amarga para Dios. Pero ahora hemos llegado en el capítulo 17 y no hay agua en Rebidim, están al pie del monte de Dios y no tienen agua para el ganado, para los hijos y para ellos mismos. Entonces ellos altercaron, podemos poder altercar con Dios. Y vemos en la palabra, déjame ver si lo tengo correcto aquí, ok, masa es prueba, ok, déjame cambiar eso, estaba pensando que tenía al revés. La palabra masa es prueba, porque ellos probaron y ellos provocaron a Dios. Y la otra palabra, Meribah, es la palabra francía, hablando ahora de la queja de altercar con Dios, fue de una forma de insultar la gracia y la bondad de Dios. Pero de todos modos, Dios es misericordioso, Jehová, Él tuvo un plan para ellos. Entonces, en este plan, fue necesario tener misericordia con ellos. Y demostró esta misericordia de varias maneras. Fue una escuela para ellos. Cada prueba, cada aflicción. Ya hemos dicho la semana pasada que Dios permitió a Israel sufrir. Y también permite a nosotros también sufrir. No es que no nos ama, pero fue una manera para enseñarnos y entrenarnos. Déjame leer de Deuteronomio 8 por un momento, porque aquí tenemos la explicación que da Moisés en el día cuando estaba él al punto de ascender el monte Nebo y así morir. Pero, comenzando en el versículo 1 de Deuteronomio 8. Ahora, después de 40 años de pruebas y aflicciones, dice Moisés, Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis. Esta es la palabra muy importante. Para vivir, dice, tenemos que escuchar lo que Dios dice. Vivir, dice, y que seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Aunque Dios juró y Dios guarda su palabra, pero cada uno tiene su parte para cumplir la palabra de Dios. Tenemos que escuchar y cumplir, y cuando oramos a Él para que nos ayude, obedecerle, está muy listo para ayudarnos. Ahora dice 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Estos 40 años en desierto, para afligirte, para probarte. Para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó. Hermana, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre. Tu vestido nunca te envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo, en tu corazón, que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás, pues, los mandamientos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y temiéndole. Hebreos 12 menciona la misma cosa. Dice que somos hijos de Dios. ¿Qué hacen los padres a sus hijos? Les disciplina. Les afligia. Así aprendemos. Y Santiago 1, déjame ir a Santiago 1, hablando de nuestra actitud, como nosotros debemos de pensar de estas aflicciones que experimentamos. Dice versículo 2, Santiago 1, aquí al principio de la epístola. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, el problema de las aflicciones, decimos que, Señor, ¿por qué? Y como dijeron ellos allá, cuando no tenían agua, dicen, dicen ellos, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Así ya pensamos a veces. Sí, creemos en ti, creemos en ti, Señor Jesús. Jesús, nos cuidará. ¿Cuánto vale creer en Jesús si Él nos cuida? Así hablaban ellos. Y nosotros tenemos que entender, cuando llegamos al fin y parece que no tenemos futuro, confíen, confíen, Señor, que confíen en Él, Él nos ayudará. Como ya hemos leído en Mateo 6, 33, si ponemos en primer lugar a Cristo Jesús, nos cuidará. Pero dice en Santiago 1, 4, Más tenga, dice el 2, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ok, es una prueba, ok, es prueba. La prueba de nuestra fe es para qué? Para que tengamos paciencia. ¿Y qué significa paciencia? Paciencia, aquí, en la Biblia, implica el concepto de perseverancia. Eso es lo que nos falta. Comenzamos, pero llega la prueba y nos desanima. Comenzamos a, como dice, rensear, de quejarnos, de murmurarnos en contra de Dios. No, es una prueba para que aprendamos a obedecer a Jehová, no importa. Cuesta lo que cueste, no importa el costo, no importa la aflicción que haya. O sea, confiando en Él, como Dios cuida a las aves, cuida de los lirios, también nos cuidará de nosotros. Entonces, otra prueba en versículo 8, parece, dice, es una prueba, hermanos, de fe. Y aquí aprendemos algo de la naturaleza de la fe. Dice en el 8, Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Repidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos, varones, y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del Collado, y la vara de Dios en mi mano. Ok, vamos a pasar a Deuteronomio 25 ahora. Deuteronomio, capítulo 25, el 17. 25, 17. Otra vez ahora, Moisés, 40 años después, recuerda lo que pasó, 40 años antes, dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. De cómo te salió al encuentro en el camino. Y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Esto nos ayuda a entender la seriedad de lo que hizo Amalek. No tuvo temor de Dios. Así habla aquí también, vamos a ver. Dios les iba a castigar. Pero dice, te desbarató la retaguardia. ¿Se acuerdan? Hay tres millones subiendo la montaña para llegar al monte de Dios, pasando por los valles en grupos pequeños. Una fila larga ¿qué hicieron los amalekitas? Atacaron la retaguardia de atrás. ¿A quiénes? A los cansados. ¿A los débiles? ¿Quiénes estaban los únicos? Los que les costaba para mantener el paso de los demás, de mantener la velocidad de su caminar. Entonces, ellos atacaban a los más vulnerables. Esto dice que no tenían temor de Dios. ¿Los egipcios tenían temor de Dios? No, pero ahora más. Ya habían perdido su ejército. Ya habían pasado diez plagas. tenían algo de conocimiento de Dios. Y todo el mundo había oído. Hasta Jericó, ¿se acuerdan? En Jericó, cuando llegaron ellos allá, que dijo Ragab, dijo ella, de que nosotros aquí en Jericó estamos todos atemorizados. Hemos oído de lo que pasó allá en el Marrón. Ya hemos oído de lo que pasó en Egipto. y Amalek ¿no oyeron? Creo que sí. ¿Y qué importa? No hicieron caso de de lo que Dios había hecho. Ahora están atacando a los más débiles y Dios manda a Israel. Aquí tenemos por primera vez la mención de Josué. Será un capitán del ejército de algunos. Escogieron a los mejores mujeres. Las mujeres no, no escogió mujeres, ¿verdad? Escogió, dice, varones, dijo, ¿verdad? ¿Por qué escogió varones para la batalla? Porque Dios siempre ha querido a que los hombres fueran los soldados que que pelean y que salvan a los demás. hoy día tenemos mujeres allá en el ejército. Más que cien mujeres murieron en Irak en el conflicto allá. Qué horrible, ¿verdad? Hombres, hombres así escondidos detrás de las palas de las mujeres. No, dice, escogiós a los varones y sal a pelear contra Amalek mañana. Yo estaré sobre la cumbre. Ahora, han subido a un lugar alto, cerca, allá en las montañas, hay muchos lugares así. Hay un campo de batalla abajo, ahí están los amancitas y los soldados de Israel están peleando y quién está gobernando el conflicto. Moisés Jehová. Porque Moisés tiene la vara de Dios en la mano. Dice, la misma vara, dice que usó para golpear las aguas de aquí de Mase Meribah. La vara que golpeó el nilo, el río Nilo, ¿verdad? Y cambió el río en sangre. La vara con la cual partió las aguas del Marroco, ahora, con esta vara, ¿qué es esto? Pues, indica Jehová es él que hace lo que iban a hacer. Entonces, dice, E hizo Josué como le dijo Moisés y peleando contra Malek y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del Coyano y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Yo creo que su mano fue más grande que mi mano. Pero, dice, Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, más cuando él bajaba su mano, prevalecía a Malek. ¿Y por qué bajaba su mano? Dice, Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella y Aarón y Ur sostenían sus manos el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Hubo firmeza y con esta firmeza de las manos de Moisés dice, prevalecieron ellos. Dice, hasta que se puso el sol y Josué deshizo a Malek y a su pueblo a filo de hispana. Esta palabra es importante. Hemos hablado antes de eso, pero es la palabra que también se encuentra en Habacuc. algo así dos cuatro y aquí la palabra es fe. ¿Ok? Con la firmeza de las manos tenemos la fe de las manos de Moisés y pregunto entonces tenían manos creyentes con que creemos con el corazón no con las manos entonces porque dice firmezas porque la palabra de fe significa firmeza y también la palabra paciencia o perseverancia tenemos tenemos este concepto que es bíblicamente lo que se enseña de la palabra fe entonces esta palabra se encuentra en romanos en capítulo uno dieciséis a diecisiete aquí tenemos también la palabra fe y cita abacú dos cuatro le conmigo hermanos capítulo dos perdón capítulo uno de romanos el versículo dieciséis porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de dios para salvación a todo aquel que cree a judío primeramente y también a griego porque en el evangelio la justicia de dios se revela por fe y para fe como está escrito más el justo por la fe vivirá está escrito donde en abacú dos cuatro ok si tiene libro de referencia se refiere a abacú si quiere podemos leerlo abacú uno de los últimos profetas profetas dice abacú dos cuatro he aquí que aquel cuya alma no es recta sea el orgullese más el justo por su fe vivirá ok en algunas traducciones donde dice por su fe vivirá la palabra fe dice fidelidad ok por su fidelidad vivirá el hombre vive por su firmeza por su paciencia su perseverancia por su fe es la misma cosa hoy día los protestantes y muchas iglesias los llevan es casi universal esta enseñanza está en todas las iglesias casi lean de romanos cuatro ahora comenzamos en romanos uno aquí en romanos cuatro dice versículo porque si habrán fue justificado por las obras tiene de que gloriarse pero no para con dios porque que dice la escritura creyó abraham a dios y le fue contado por justicia pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia sino como deuda más al que no obra sino cree en aquel que justifica al impío su fe le es contada por justicia la doctrina moderna es que uno se salva por la fe sola no por obras dice ok pero ya comenzó el tema diciendo que debemos de tener firmeza la fe es la fidelidad no hay nada aquí en romanos cuatro que contradice capítulo uno versículo 17 que no contradice eso entonces la conclusión es que debemos de estudiar muy bien lo que significa obras no dice que no tenemos que hacer nada no fue el punto las obras de capítulo cuatro hablan de otras obras las obras de la ley de Moisés que los fariseos imponían todavía sobre la iglesia como la circuncisión y guardar el sábado y varias leyes de la ley de Moisés no se sabe el hombre no se sabe por las obras de la ley de Moisés no está hablando de obediencia la cuestión de romanos es de obedecer a Cristo la ley de Cristo y ser fieles a él ser conscientes en el sentido de perseverar bajo la aflicción entonces hermanos esto ha sido el tema de éxodo desde el principio acuérdense la cuestión fue quien es Jehová y cuando se acuerda cuando Moisés estaba delante del arbusto que ardía y Jehová hablaba con Moisés y Jehová quiso enviar a Moisés y Jehová o Moisés comenzó a acercar con Dios ¿verdad? dijo que no me van a creer dice no me van a creer esto entonces comenzó a ser la cuestión ¿iban a creer a Moisés o no? pues Dios le dio señales para David y los ancianos entonces lo creyeron pero un poco después cuando Faraón comenzó a elegir más comenzaron a dudar creyeron y dudaron creyeron y dudaron entonces lo que pasa hermanos es que toda la historia después es una historia de demostrar las razones para para creer y confiar en Jehová en capítulo siete déjame bailar capítulo siete de éxodo el versículo doce perdón diecisiete no es siete es diecisiete el versículo doce perdón no 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 siete tres ok estoy confundido hermanos porque estoy perdiendo las notas que tengo aquí ok siete tres aquí está dice dice y yo endureceré el corazón de faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas ahora versículo cinco y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extiendo mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos dice cuando hago todas mis señales dice sabrán sabrán no podemos saber sin creer y esto es cuando veo la señal de Dios cuando veo la evidencia todavía tengo que creer lo que veo verdad si veo el poder de Dios con mis ojos y con mis oídos pero si no puedo creer mis ojos entonces ¿puedo yo saber lo que pasó? ¿puedo yo decir que yo sé que el Señor partió las aguas? yo sé ¿por qué? lo vi me preguntan ¿puede confiar en su vista? entonces no podemos separar lo que sabemos de lo que creemos y por eso dice sabrán los egipcios y adelante en el 17 dice así ha dicho Jehová en esto conocerás que yo soy Jehová no dice creerás dice conocerás que yo soy Jehová y aquí yo golpearé con la bala que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre en esto conocerás que yo soy Jehová entonces pueden conocer Jehová más que creerla es de conocer pero no es tan diferente porque todo lo que sabemos depende de lo que creemos es verdad la realidad es que Dios existe la realidad podemos saber que Dios existe claro que sí basado en las evidencias así fue con ellos capítulo 8 el 10 dijo mañana y Moisés respondió se hará conforme a tu palabra para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios no dice para que creas no dice para que conozcas dice porque uno puede conocer la realidad si tiene la mente si usa su inteligencia para concluir todo lo que aprendemos en la ciencia es estudiar la evidencia y concluir y decimos esto entonces es la verdad yo sé que cuando uno deja caer la bala a la tierra esta es la ley de gravedad y yo sé en cuanto tiempo debe pasar porque así es la ley observo y yo sé es conocimiento pero también es fe porque uno puede concluir eso sin creer lo que uno ha observado la evidencia el ateo es un necio porque hace diferencia que no existe dice en el versículo 22 de 8 éxodo 8 22 el jehová repitió varias veces el punto porque hermanos es muy importante que sepamos eso dice me están cantando me dijo que iba a ser corto el estudio muy bien dice en aquel día yo partené a la tierra de Gosén en la cual habita mi pueblo para que nunca ninguna clase de moscas haya en ella a fin de que sepas que yo soy Jehová y en medio de la tierra para saber ¿verdad? al ver la señal sabemos hermanos cuando leemos la Biblia y llegamos a tener fe esto es conocimiento sabemos que Dios existe sabemos que es poderoso con confianza podemos vivir y morir por él con esta confianza hermanos gracias por su atención ha sido un placer y esperamos que tengan una muy próspera semana ha sido entonces para mí un placer verles todos Dios les bendiga